Muy buenas a todos gente, después de muchas, muchas, muchas horas jugadas y vídeos durante este Early Access ha llegado la hora de poner las notas, ha llegado la hora de valorar la actualización 5.0 y el DLC Thrones of Decay como ya sabéis se podrá comprar tanto en pack como por facciones separadas a partir de mañana que es cuando además sale para que lo podáis jugar, o sea el día 30 de abril se podrá comprar en Steam y se podrá empezar a jugar una vez lo tengáis descargado. Así que vamos al lío valorando la actualización 5.0 y el contenido gratuito en primer lugar, formado por un nuevo lore legendario jugable para Imperios Inmortales, Epidemius una nueva mecánica global como es la Corona Nemesis, reworks para personajes como Gelt, Calfrance alguna renovación como la del libro de los agravios, de los enanos o el sistema de plagas, entre otras cosas para Nurgle os puedo decir con total seguridad que esta es una de las actualizaciones más grandes y completas que yo recuerdo a nivel de contenido gratuito y también de las mejores que recuerdo incluso me tendría que remontar casi a tiempos de Warhammer 2 para encontrar algo de un nivel similar solamente jugando con los añadidos gratuitos para Imperios Inmortales sinceramente creo que podéis pasar bastante diversión creo que podéis sacar muchísimo partido por ejemplo el rework de Baltasar Gelt para mí es uno de los mejores que se han hecho nunca muchas horas de juego, mucha diversión, bastante molón la Corona Nemesis por ejemplo es genial, a mí me ha parecido simplemente genial no solo porque pone un poquito a todo el mundo a luchar por el control es un poco ese elemento que te meten ahí Imperios Inmortales donde ya pues un poco las facciones pierden la cabeza por pelear por la Corona Nemesis un poco como si fuera el anillo único sino porque además estoy seguro de que mucha gente, a muchos de vosotros os molará para buscarla y encontrar ahí nuevos niveles de poder en cuanto a personajes hacer la combinación que muchos me habéis dicho de pillar la Corona Nemesis más la cedera de viudas y ese tipo de cosas que la verdad que hay gente que le mola bastante así que creo que eso por ejemplo es un añadido que vais a disfrutar mucho y que os va a divertir un montón creo que le da mucha vidilla al viejo mundo y hacía falta una especie de equivalente a la cedera de viudas pero para el viejo mundo y yo creo que ha estado bastante acertado la Corona Nemesis en ese sentido el nuevo libro de los agravios para mí también refuerza un poquito más algo que necesitaban los enanos que es dinamismo para moverse un poco en campaña para confederarse, mayores opciones, algo más de solidez para tener objetivos y cosas que hacer durante las campañas así que me parece bastante positivo quizá le hubiéramos metido alguna cosilla más yo por ejemplo a los enanos quizá mecánicamente para algún personaje en concreto sobre todo por ejemplo a Thorgrim quizá lo hubiera actualizado más o quizá hubiera intentado hacer algo más con él pero bueno, al final el libro de los agravios creo que beneficia a todos los personajes relativamente bastante y creo que hace que la experiencia en campaña con enanos sea mejor de lo que era antes así que para mí está bien con respecto a Nurgle sigo sin estar mucho en el barco del sistema de edificios pero las plagas han mejorado, es más divertido la experiencia general de Nurgle creo que es mejor también pues también quizá debería por señalar un par de cosas como parte global, un poco de la actualización que no me han gustado quizá por ejemplo sin ser yo alguien que se lo goce mucho pues me hubiera molado ver algún escenario final de crisis en base a Nurgle y en base a Tamurkan porque creo que para el trasfondo del personaje de cara a imperios inmortales estas escenarios, estas crisis que puedes activar, o sea, activar según tus gustos creo que Tamurkan podría haber pillado alguno podrían haber hecho alguno en torno a Tamurkan pero no han conseguido hacerlo supongo que llegará un momento en el que intentarán hacer un apocalipsis final con el caos como protagonista y ahí ya pues no solamente será Tamurkan, pero creo que al personaje no hubiera estado mal hacer alguna bestialidad de ese tipo para la gente que a lo mejor le gusta ese tipo de mecánicas y creo que se podría haber aprovechado más no siendo un gran punto negativo realmente lo que sí creo que es más relevante por ejemplo para los que somos parte de la comunidad hispanohablante es el tema de las traducciones he visto un montonazo de errores y fallos de traducción posiblemente yo más que nunca o sea, nunca recuerdo haber visto tantos errores de traducción en un DLC bueno, un DLC en una actualización porque están presentes tanto en partes gratuitas de la actualización como en el DLC de Thrones of Decay la verdad que muchos fallos muchos fallos de traducción muchas cosas que están mal incorporadas hay unidades que cambian el nombre que tenían en el trasfondo de Warhammer Fantasy hay cosas que están simplemente definiciones de habilidades que están mal escritas no lo sé, es un desastre y la verdad que para mí eso le baja me hubiera gustado darle pues probablemente el 9 quizá, ¿no? el sobresaliente yo a esta actualización 5.0 gratuita le pondría un 9 sinceramente pero quizá se lo bajo al 8 o lo bajaría al 8 simplemente por el tema de la traducción aunque hay que entender que claro eso es una cosa que nos afecta solamente una parte de la comunidad y que puede ser molesto solamente para nosotros obviamente vamos con Thrones of Decay vamos a ponerles notas, ¿no? la parte de pago la parte DLC de esta actualización con Malakai, Tamurkan Elspeth Bondraken a la cabeza podemos hablar primero de las unidades del DLC lo que me parecen un poquito a nivel general ya sabéis que durante estos días he hablado más en profundidad os he dicho a grandes rasgos o sea, más en profundidad todo lo que pienso un poquito lo que me ha ido gustando lo que no así que en esos vídeos pues obviamente hay una opinión más extendida mucho más detallada de todo lo que opino aquí es un poco poner las notas finales sin más ciertamente cada una de las facciones tiene luces y sombras en el apartado de unidades para mi gusto personal el nivel de media es más alto que el de Saddles of Change hay claro hay cosas que son muy espectaculares y que se llevan el protagonismo absoluto y que son lo que más valor tiene para mi gusto del DLC otras cosas pues para mí están bastante por debajo y son más meh en ese sentido pues bueno los monstruos y las cosas que están llamadas a ser espectaculares lo son y mucho obviamente para mí el top aquí se lo llevan los enanos porque me encanta la barca tronante y reconozco el mérito de tener ese bicho repleto de cosas y todas animadas una dotación ahí un conductor la gente ahí en el bar los matadores no sé me parece que está genial la barca tronante creo que tiene muchísimo mérito el modelo de unidad está guapísimo guapísimo realmente pero bueno también son espectaculares igualmente también el dragón sapo el dragón sapo mola un montón está muy muy guapo y el barco de guerra de marienburgo pues muy top también o sea me gusta bastante las cosas que están llamadas a ser pues más llamativas más épicas pues creo que lo consiguen así que no tengo bueno eso suele pasar los DLC siempre hay unidades que están un poco por encima y luego pues tenemos un poco más las que son más baratas entre comillas luego también en el tema de los personajes los personajes principales del DLC los protagonistas pues yo más o menos es justo lo que esperaba de sus modelos y es un poco cumplen con lo que yo esperaba tanto Elspeth como Tamurkan como Malakai creo que están pues muy bien muy disfrutables creo que todos tienen sus animaciones chulas creo que están bien diseñados creo que no sé por ejemplo tienes cosas como la animación de muerte de Tamurkan tienes cosas como Malakai tirando ahí alguna granada tirando ahí con su arma a distancia que mola un montón Elspeth tiene también alguna animación ahí a pie que está bastante guapa y en general el modelo de Elspeth me ha gustado mucho así que ahí pues no no tengo demasiada demasiada queja creo que están los tres lores legendarios bastante bien luego nos vamos al terreno de los héroes legendarios que para mí ahí sale ganando quizá el imperio Theodore Brackner a mí me gusta más de los tres es el que más me gusta quizá Garagrim no está mal no es que esté mal pero bueno no deja de ser pues un matador busca muertes que bueno que da un poco lo que da de sí el personaje pues hombre en campaña y tal mola pero pero quiero decir el modelo pues es lo que es y luego un poco lo mismo con Kaith el personaje de Nurgle también creo que pues hombre da lo que da de sí no está mal pero tampoco es una cosa que a mí me mate llamándome la atención lo bueno que tiene Theodore Brackner en comparación con esos dos es que tiene por ejemplo una versión a pie una versión con montura y las dos están muy guays la versión a pie ahí con la espada y tal no sé tiene alguna pequeña animación tiene alguna cosa que mola y luego la versión de montura es bastante espectacular o sea es un o sea da la sensación de que sí es el líder de que sí que es un verdadero capitán un verdadero personaje heroico al mando de los soldados de caballería del imperio y la verdad es que mola bastante me gusta mucho el modelo de Theodore y es bastante divertido luego si hablamos un poco de las unidades algo más pues comunes ¿no? del DLC ahí por ejemplo para mí el imperio sí que me gusta bastante menos creo que por ejemplo los equipos de hierro de Null y los rifles largos de Hotline no no sé para ser unidades que realmente no tienen tanta carga de trabajo para mí podrían estar mejor podrían haber tirado más no sé creo que que podrían dar un poquito más de sí porque dentro de que nunca van a ser las unidades más espectaculares del DLC creo que las podrían haber refinado un poquito y luego también cómo funcionan ciertas armas un poco a veces las cosillas así un poco raras que a veces pasa un poco dependiendo de los ángulos de disparo cómo disparan no sé hay cosillas ahí que yo por ejemplo en el imperio creo que le baja un poco a nivel de plantel de unidades a nivel de plantel de DLC luego en campaña pues lo puedes disfrutar porque puedes hacer barbaridades de combos y todo eso pero creo que a nivel de lo que es puramente estético de las unidades creo que a nivel de lo que ofrecen y todo eso creo que que podían haber haberse los currado un poco más porque por ejemplo el maestro ingeniero y el ingeniero que pues vienen a ser un poco versiones más desarrolladas más más pulidas de este tipo de tropas de proyectil pues sí que me gustan más y incluso tienen la montura mecánica tienen tienen cosas incluso el maestro ingeniero se puede montar en un tanque el propio tanque de con cañón de salvas el modelo y los colores que tiene pues me gusta mucho por ejemplo no sé creo que la tropa básica del imperio es quizá lo que yo veo un poco más flojo una de las partes más flojas del DLC en general y es un poco lo que yo encontro más negativamente y en el terreno luego incluso de las unidades exclusivas de campaña es decir todas esas cosas que se aplican solamente a campaña pues a mí es que por ejemplo la artillería un poco de saber de la muerte aquí que te va tirando sores púrpuras y todo eso pues no me termina de matar no me termina de gustar del todo pero pero tampoco es que esté mal o sea simplemente aquí es todo como sabéis opinión de cada uno y a mí por lo que sea pues este tipo de unidades que os he comentado del imperio los pongo un poco por debajo a mí generalmente no me gusta esa combinación a veces de unidades de campaña cuando hacen cosas un poco extravagantes un poco más raras pero por ejemplo en el caso de Malakai tienes alguna cosilla ahí también que mola con las unidades tienes por ejemplo con Nurgle todas estas cosas de los caudillos y tienes cosas que están bastante chulas incluso diría que las tropas de Nurgle me han sorprendido para bien me gustan bastante todas alguna animación que les han puesto algunas de las tropas está bastante chula y me han gustado en general tanto las unidades de enanos como las unidades de Nurgle dentro de que las hay más espectaculares y menos en general pues me han gustado más que las del imperio eso sí que os lo tengo que decir totalmente si hablamos de campaña mecánicas cosas que ofrecen diría que realmente los tres personajes ofrecen bastante diversión y cosas que hacer a lo largo de los turnos o sea las campañas de estos personajes para mi gusto no se vuelven monótonas hasta muy muy pero que muy avanzada la campaña tienes muchísimas cosas que hacer muchas interacciones de aventuras personajes héroes las propias mecánicas que te ofrecen cada personaje en campaña te dan muchísimas decisiones que tienes que ir tomando que puedes ir incluso puedes ir eligiendo porque porque incluso dependiendo de lo que tú quieras centrarte en la campaña a nivel de unidades de cómo quieras potenciar tu ejército creo que los tres personajes te ofrecen varias variantes en torno a las que hacer cosas incluso eso te puede llegar a dar cierta rejugabilidad porque a lo mejor si te centras mucho al principio de una campaña en una cosa te puedes divertir un montón pero luego a lo mejor jugas otra en la campaña y te centras en otras cosas y está bastante bastante bien así que a nivel general mecánicamente las tres campañas creo que están bastante bien Malakai con las aventuras la verdad que va bastante bien con las mejoras esa permanente también sensación que estás ahí en una novela de Godrek y Félix rodeado de enemigos pero siempre pues hallando un camino a base de explosiones acción petarlo todo ahí con la barca tronante el espíritu que es brutal es una campaña repleta de acción está muy muy genial y bueno las aventuras que te ofrecen también batallas también puedes ahí montarte tu compañía de héroes de las novelas de Godrek y Félix y no sé tiene cosas geniales Malakai mezclado un poquito con el libro de los agravios nuevo y todo eso pero la verdad que mola un montón el personaje está genial luego tendríamos por ejemplo cosas como con el imperio y el sped pues tienes esa escuela de artillería en ul que puedes hacer combos de pólvora puedes hacerte pues no sé unas construcciones de ejército bastante divertidas porque puedes potenciar velocidad de disparo puedes potenciar daño puedes potenciar habilidades especiales de la artillería y eso está muy bien o sea no me refiero ya un poquito a las unidades más de campaña que tiene el sped que como digo a mí no me no me matan mucho las explosiones que generan soles púrpuras y cosas así a ver para un rato está divertido y tal pero no es mi prioridad pero a mí sí que la escuela de artillería en ul sí que me ha gustado un poquito más con lo de los diseños cómo puedes ir progresando y tal eso sí que me ha gustado bastante y hacer las mejoras y hacer un poquito algunas cosas por ahí está bien luego tienes el jardín de mor y eso como mecánica tampoco está mal y te da acceso a ciertas unidades y a ciertas cosas que también está bastante bien planteado como puedes dinamizar tus movimientos y puedes hacer cosas que otros personajes del imperio no pueden hacer y eso se siente bien la propia Elspeth von Draken me parece un personaje bastante bruto y es muy satisfactorio utilizar ahí el rayo de la muerte ese que tiene con el dragón es una risa en campaña a mí me hace mucha gracia pero está bien me gusta también el imperio luego hablando de Tamurkan la verdad que está muy conseguido la sensación de jugar al personaje y cómo se alinea con la historia que tiene Tamurkan cómo es el trasfondo de Tamurkan o sea creo que encaja bastante bien han sabido sintetizar bastante bien cómo es cómo forja su historia Tamurkan cómo lo hace a base de acaudillando diferentes líderes cómo va haciendo su horda y su hueste cada vez más más grande más grande más grande todo ello con el amor de Papi Nurgle y creo que es una experiencia bastante acertada de lo que es un personaje como Tamurkan los líderes que puedes ir reclutando esos héroes que puedes ir reclutando la verdad que hay alguno que mola más que otro pero la verdad que esa combinación de tropas que te da acceso por ejemplo a tropas de Norska que te da acceso a tropas de Enanos del Caos y cosas así me gusta bastante está muy muy chulo y como digo te hace sentir verdaderamente que estás viviendo un poco la historia de Tamurkan y que puedes ir haciendo un poco lo que hizo Tamurkan durante su historia es bastante bastante divertido el personaje es muy bruto y encima te puedes montar ahí en el sapo que aunque te pone hasta arriba de tiros pero está bastante para campaña está muy muy divertido el dragón sapo está genial creo que las tres campañas te dan una gran cantidad de horas dicho esto supongo que lo que debería hacer es un poco ponerles nota por separado en base a mi criterio porque a lo mejor lo que os diría o sea un poco sería intentar deciros cuál sería mi prioridad a la hora de comprarlo cuál considero que está mejor o cuál yo me compraría primero en caso de comprarme solo uno en vez de comprarme el pack entero de las tres facciones que suponen en el DLC y eso es un poco lo que a lo mejor pues interesaría ponerle nota separada creo que los que los tres como insisto creo que dan bastantes horas de juego y creo que mola bastante para mí en el top sin duda estaría la parte de los enanos y de marakai considero que es la parte del DLC más divertida para mí la campaña de marakai y poco pues todo lo que representan los enanos en este DLC yo les pondría una nota de un 8 y medio sobre 10 obviamente si no te gustan los matadores obviamente si no te gustan los enanos pues oye no te va a gustar al mismo nivel que a mí eso eso está bastante claro luego después yo le daría un 7 y medio a la campaña de Tamurkan o a Tamurkan creo que el personaje es muy muy divertido le restaría pues alguna cosa ¿no? de como os he dicho antes por ejemplo para mí todas las partes del DLC pierden mínimo un punto de la nota por el tema de la pésima traducción ahí tengo que ser un poco más a castigarles un poco más pero pero bueno la campaña para mí es un notable por ejemplo en el caso de Tamurkan un 7 y medio sobre 10 está bastante bien y con el imperio es donde tengo alguna duda más yo le daría un 6 y medio a parte del imperio del DLC no le concedo el 7 no le concedo el notable porque por esas cosas que os he dicho un poco de las unidades ahí es donde yo creo que les bajo un poco más y porque aunque la campaña de Delspe pondrá que tiene también dinámicas divertidas y creo que está bastante conseguida para mí de las tres es un poco la que la que flojea un poquito más en mi opinión entonces para mí en el orden de prioridades está enanos nurgle y imperio en base a mis gustos pero probablemente a lo mejor alguien que le gusta mucho 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 más el imperio que a mí quizá tenga no sé quizá pues para él la nota suba más es un poco como digo esto todo es en base a los gustos y que yo me haya divertido menos con una parte del DLC no quiere decir que vosotros no os podéis divertir más que yo eso obviamente es cada uno como es y bueno realmente creo que que las tres partes están están decentes están bien además un 6,5 tampoco es una mala nota como digo yo le daría un notable probablemente si la traducción fuera un poquito mejor o si algunas cosas estuvieran un poquito más es que en el imperio siento que que podría mejorar algunas cosas honestamente y por eso yo no le puedo dar el notable pero no quiero decir que no sea divertido en ese sentido no sé si me me entendéis como nota general o como tono general creo que realmente se ha acertado bastante con el tono de las campañas un poco lo que querían conseguir con cada una de ellas obviamente aunque no sean perfectos pues yo creo que aunque no sea todo perfecto creo que todo es bastante espectacular creo que los combos que se pueden conseguir en campaña son bastante divertidos creo que el paso de los turnos se siente muy muy entretenido o sea no es la típica campaña en la que luego o sea tienes bastantes cosas que hacer y tienes bastantes cosas que si tú te empiezas a montar ahí tus películas y empiezas a a pensar en qué tipo de ejército quieres tener puedes encontrar diferentes variantes puedes encontrar mucha diversión haciendo composición en campaña y haciendo cosas creo que que ofrece bastante este DLC en ese sentido y los turnos son muy entretenidos para mí con esta actualización la parte gratuita y la parte del DLC las dos me demuestra que si se centran bien y si son capaces de entender lo que tienen que hacer pueden hacer cosas realmente divertidas y pueden hacer cosas realmente geniales para este videojuego creo que es un DLC que merece la pena las tres facciones más allá de que de que te pueda gustar más una que otra lo que sea creo que los tres personajes están bastante bien y he disfrutado un montón o sea yo diría que de esta actualización y este DLC he disfrutado como hacía muchísimo pero muchísimo tiempo que no disfrutaba con este videojuego o sea ha sido una experiencia bastante bastante maravillosa y bueno lo he podido compartir con vosotros creo que muchos de los que habéis visto en directos los que me habéis visto en los vídeos sabéis que me lo he pasado muy bien y que he hecho cosas que han sido muy divertidas y que y que ha estado muy bien el concepto general del DLC así que ahí quedan un poquito mi mis notas entregadas ¿no? y un poco lo que pienso de cada una de las facciones y un poco lo que pienso en general del DLC espero que os sirva para decidir o para tomar una decisión vosotros sobre qué queréis jugar de la actualización primero qué queréis comprar o si queréis comprar algo o no así que ahí está mi consejo y mi recomendación espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo gente adiós a todos chau chau